PINZA AMPEROMETRICA En este video te voy a enseñar como hacer para poder utilizar una pinza amperométrica y para que te sirve Lo ideal para poder utilizar la pinza amperométrica es que tengas estas cosas Por ejemplo, un juego de enchufes, esto sería como un prolongador que armé cortito Porque cada vez que vos quieras medir la corriente vas a tener que poner la pinza acá, en un solo cable y no los dos juntos Si agarras los dos juntos no va a medir la corriente Entonces, para poder hacer eso tenés que armarte un prolongador cortito como este Y con eso ya podrías chequear cualquier tipo de electrodoméstico para medir la corriente Después vas a necesitar una pinza amperométrica como esta y después vas a necesitar una calculadora En este caso voy a usar mi celular para poder hacer las cuentas Esto te puede llegar a ser útil para cuando tengas que comprar una UPS para tu computadora O incluso tengas que comprar un grupo electrógeno para poder alimentar tu oficina o tu casa Para que sepas cuál es la potencia que vas a necesitar al comprar una UPS o un grupo electrógeno por ejemplo O hacer otro tipo de mediciones en tu domicilio Para eso vamos a prender el tester que sería la pinza amperométrica esta Lo ponemos en la escala más baja que sería 200 Acá donde dice A que es de amperes Y vamos a hacer la siguiente prueba Ahora vamos a enchufar esto en la corriente Ahora vamos a enchufar por ejemplo acá tengo una estufa eléctrica que consume bastante Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar y poner la pinza ahí para que pase el cable por el medio Y ahí como podemos ver dice que consume 4,4 amperes Para poder pasar los amperes a watts lo que tienes que hacer es lo siguiente Pones 4,4 por 220 volt que esa es la corriente que tenemos acá Si vos estuvieses en un país que tiene 110 por ejemplo Estados Unidos tendrías que poner 110 Hago clic acá donde dice el igual Ahí nos sacó la cuenta y actualmente está consumiendo casi 1000 watts 968 watts Ahora vamos a ver otro ejemplo Vamos a medir un monitor Como podemos ver acá Acá tengo un monitor Está apagado Vamos a desenchufarlo Y vamos a enchufar el monitor acá Una vez que está bien enchufado Ahí podemos ver la luz que se prendió El monitor está prendido Entonces Hacemos el mismo proceso Y lo ponemos alrededor del cable En este caso Como el monitor este consume muy poquito Lo que tenemos que hacer es algunas vueltas en el cable Como podemos ver Ahí tenemos 0,2 amperes Si hacemos la cuenta 0,2 por 220 volt Ahí tenemos un consumo de 44 watts Igual trata de no darle muchas vueltas a esto Porque puede variar el consumo Lo ideal es que utilices la pinza amperométrica Sin tener que darle ningún tipo de vuelta Porque si vos haces este tipo de cosas Como te mostré acá Podés tener una medida que no es la correcta Trata de siempre utilizar esto Y a lo sumo Si tenés un caso Como el que te estoy mostrando ahora Que el monitor no consume lo suficiente Para que pueda ser registrado por el aparato Trata de enchufar El CPU Una impresora O alguna otra cosa más Como para que puedas Hacer la medición de esta manera Acordate que en el caso Que pongas una UPS Siempre trata de que Tenga más watts La UPS De lo que el equipo consume Entonces de esa manera Vas a tener más autonomía Y no vas a estar justo Con el consumo del equipo Y la UPS te va a durar mucho más tiempo Espero que te haya gustado este video Cualquier cosa No dudes en consultarme Nos vemos hasta la próxima Espero que te haya gustado mi video Si tenés alguna duda Lo podés hacer En la página web www.clickyaprende.com.ar Si querés contratarme Lo podés hacer En mi otra página web Que es www.gaba.com.ar Hago trabajos internacionales O si vos estás Fuera de Argentina Y si querés seguirme Para poder estar actualizado Sobre los últimos videos Que hago semana a semana Podés hacerlo En los canales de YouTube Facebook Y Twitter Nos vemos hasta la próxima Chao